Hola. Bienvenido a tu canal especializado en llamadas. ¿Cómo llamar de Estados Unidos a Monterrey? Aquí tienes una guía paso a paso de cómo llamar a Monterrey desde Estados Unidos. 1. Comienza con 011, el código de salida de Estados Unidos y Canadá. 2. Luego, ingresa 52, este es el código prefijo de México. 3. Marca 1 después del prefijo de México, solo si llamas hacia un celular. 4. Luego, marca 81, el código LADA prefijo de Monterrey. 5. Termina marcando el número telefónico local de 8 dígitos. Recuerda que si marcas de un celular puedes marcar el signo MÁS, en lugar del 011 que es el código de salida internacional. Ejemplo, llamar a celular quedaría, y llamar a fijo quedaría así. No olvides compartir, suscribirte y darle me gusta. En la descripción del vídeo te dejamos el enlace hacia nuestra página web con el artículo completo.